Viene bien cargada con la leña Adiós, adiós Vaya pues, salieron con la leña Ahí está, mírenme, para ir a bañar, a la poza Ey, saludos Maitros, feliz fin de semana, domingo Uy, pues le está rico el río, señores Le haré una chapujada ahorita Fíjense Maitro, que hace como dos años Mi amigo Julián me escribió y me dijo Maitro, yo quiero que vaya a conocer mi cantón Está antes de llegar Cesori Para arriba me dijo, es al cerro Mazatepeque Quiero que vaya a conocer, me dijo Porque la comunidad se ha unido Y están arreglando los pedacitos de calle más feos Que hay en la comunidad para llegar Y pues dijimos, Maitro, vamos a conocer Mazatepeque Le subí el video creo que hace como año, año y medio No me recuerdo muy bien exactamente Pero me encantó Mazatepeque Y gracias a mi amigo Julián que nos trajo a conocer por acá Saludos a mi linda gente de Mazatepeque Ahorita como acaban de ver, acabamos de pasar el río Y pues aquí vamos para arriba mi gente A disfrutar ese rico panorama en Mazatepeque Gracias a nuestra linda gente que siempre está ahí pendiente de los videos Quiero darles un poquito el recorrido también Para que vayan viendo que está bastante ya Bastante, bastante mejor Los pedazos más feos que estaban de la calle Pero esto ha sido pues iniciativa de la comunidad Y muchos amigos que están acá Se han organizado en Mazatepeque También de otras comunidades Antes de llegar a Mazatepeque que se han organizado Y pues han arreglado bastante, bastante bien la calle Y a los amigos que están también Así como nuestro amigo Julián Y muchos más que están fuera del país también ¿Pueden ver acá? ¿Qué está? Miren, ve Pavimentados señores Los pedacitos Yo me recuerdo que habían unos pedazos Que comenzaban a pavimentar solo a un costado Pero si estaba horrible Como decimos aquí en el país Mire que bonito van dejando Pavimentados los pedazos más, más feos Que habían antes para poder cruzar acá Y ahora pues ya así se pasa tranquilo Así es que ahorita vamos a Saludar también a nuestro amigo Julián Y pues vamos por acá dándoles a ustedes Que son de Mazatepeque Y recuerdan estos lugares Para que les traiga un poquito de nostalgia también Saludos Maitros Sesori lleva señores Arriba de Sesori vamos ahorita Ya van a ver la vista Chivísima que hay ahí arriba Me encanta la verdad Una vista espectacular señores Bueno, había muchos tramos de calle Que estaban así como este Hace más o menos un año, año y medio Que iban pavimentando solo un lado Pero más arriba Ahorita veo que ya la llevan bien aquí abajo Ya llevan un lado Me decía mi amigo Julián Pues la idea es hacerlo bien, bien hecho Y eso voy viendo Que si está bien hecho señores Va bastante doble Y pues ahí vamos miren Ahorita prácticamente son las primeras cuestas Las que están terminando de pavimentar Son pedacitos que quieras o no Se ponían feos, feos antes Para subir acá a Mazatepeque Ya van a ver otros más arriba Que creo que aquí ya los terminaron Porque se están interviniendo acá Las cuestas más feas Pues ya están también terminadas Y qué bueno, qué bueno Los que están ahí fuera del país Que apoyen en ese tipo de De acciones que hace la comunidad acá Me acuerdo una vez Que veníamos por acá Y le digo al maestro Que nos Que nos va a traer Maestro le vi a este Porque está algo crecido este río Y este río No, me dijo la vez pasada Llegaba hasta arriba Me dijo Y un muchacho de una moto Se lo arrastró Me dijo O sea que sí se pone fuerte Aquí cuando Cuando llueve este río Ahorita Bueno, ya pavimentaron Este pedazo también Antes estaba medio fregado Pero Me dice No, me dice Sí Antes hasta allá arriba Lleaba el agua Y como el El empedrado Bueno, no estaba Todo esto fraguado Se lo llevó No alcanzó a subir el muchacho Me dice Ahí viene el agua, señores Viene el agua Viene el agua Ey, ahí está la escuela Creo que esta es la de Mazatepeque Vamos a ver Dice Ah, no, esta es la del Coyol Saludos a mis amigos De Cacerío del Coyol Cantón Mazatepeque Se sorry, señores A los que dieron guerra En esta escuela Saludos Maitro Ahí está, mire Otro pedazo arreglado Es que casi ya todo Está arreglado Aquí para arriba Así bien chivo Se siente ya Uppale Se vino el agua Amarilla La ropa Amarilla Amarilla el blumen Amarilla Aquí para arriba Porque ya nos mojamos Ahí les voy a dar Un pedecito también De video Ahí arriba Cuando está lloviéndose Ve chivo Para abajo El corte de agua Hoy sí se vino El agua Amarilla Este tramo Es el que me recuerdo Que estaban arreglando Cuando Vine por primera vez Con mi amigo Julián Que me dijo Maitro Quiero que vaya a conocerme Y miren todo Está bien chivo Bueno por el agua No sé si lo van a ver bien Pero Es un tramo Bastante Bastante largo El que arreglaron Prácticamente Mis amigos de Mazatepec Que ya casi todo Lo más feo Ya está arreglado Miren Y hasta llegar arriba A ver Me acuerdo Esa vez que Que vine Eso es lo que le dije a Julián O sea que aquí Arreglan pedazos Completos de calle Porque Es buen Como decimos los salvadoreños Buen tirón Buen tirón Era un pedazo De calle Bastante feo Acá Saludos Maitro A los que están ahí Comentando en el video Pues gracias Gracias mi gente Oh Que ser eso Será agua amarilla Que cae del cielo Lluvia Lluvia Ey Aquí ya la llevan Ya solo el otro lado Va quedando De pavimentar No hombre Si ya la Llegaron al rancho De Julián Yo creo que ya pasaron Del rancho de Julián De un lado Si hombre Si ya la llevan Me llega Que le han metido Ganas Mi gente De Mazatepec ¿Cómo se llama el otro lugar? El Coyoler El otro Allá atrás Hasta aquí la llevan Ya queda poquito Señores Ah no Si de aquí Para allá Está fraguado También Aquí ya lo hicieron Antes Y entramos Al rancho Del Maitro Julián Aquí vamos Maitro Solo que nos trajimos Sombrilla María Vamos a ir un ratito A nuestro amigo Julián Por acá Ahí está Úpale Papá Algunos me decían Maitro Que chivo Ese lugar Que sube Ahí El restaurante No La casa De él Pero Tiene una vista Increíble Señores Y se vino El agua Ya le voy a dar Una vista De arriba Como se ve Cuando llueve Ahí está La regamos No trajimos Sombrilla María Pero en una Maquita de esa Con esta lluvia Que más quiero Señores Saludos Maitro Ya llegamos Ya llegamos Úpale Yo creo que me voy a meter Allá por el otro lado Para bajarnos Saludos Maitro Julián Aquí estamos Ya Ahí está Míreme Para que haga las tortillas María Esta Viste Es que me encanta Ya llovió Señores Es que no crean Que es que no llovió Lo que pasa es que aquí llueve Y pega sola Al mismo rato Para allá No Sesorita Ya Bueno ya lo vamos a ver Para el otro lado Está Sesori Sí me encanta La vista Desde acá Para Sesori Señores Allá 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 Si está Sesori Voy a ver Lo puedo acercar Allá Ahí está El pueblo De Sesori Esta vista Si que rica Señores Para allá Creo que está Chapel Barrio Barrio Imagino que está Para allá Arriba Ahorita Vamos a pegar Una dormida Ya después De comer Una sopita ¿Qué más Se pide Para dormir Señores Si no Una maca Y a descansar María Saludos Mi linda gente Mazatepeque Al rato Grabamos un video Acá también Me están diciendo Que el fin de semana Van a estar Como se llama Terminando la calle Si es que vamos a ver Y venimos Porque le está quedando Bien chiva Bien chiva Ahí estamos Maitro Cuídense Vemos al ratito ¿Qué más Le puede pedir Para dormir Upale Si tiene Una vista Privilegiada El maitro Aquí Cuídense Maitro Saludos